El 12 es un número regido por Clawis Calpantecutli, el señor o protector de la región de la luz. Él es Venus en su manifestación matutina, quien anuncia que el próximo amanecer es el lucero anunciador. Clawis Calpantecutli es el gemelo precioso de Quetzalcóatl, la serpiente de plumas preciosas que simboliza la sabiduría. Por lo tanto, este año nuevo es un tiempo en el que la luz debe de estar muy presente en nuestra vida. En otras palabras, debemos tener mucha claridad hacia donde queremos encaminar nuestras vidas, pues el camino debe estar claro y luminoso. Es momento de dejar de perder el tiempo en las cosas superficiales de la vida, pues quien está conectado con la sabiduría dará un gran salto en su evolución personal que se traducirá simplemente en felicidad y amor. El carrizo es un símbolo muy preciado para los antiguos toltecas, por varias razones. Una de ellas es porque representa el bastón de Seacatl Topiltsin, Quetzalcóatl. Este bastón manifiesta la autoridad de quien es sabio y experimentado. Es de quien da consejos para el bien vivir. Otro de los significados del carrizo está asociado al plano terrenal, pues en su cuerpo se vienen a unir el cielo con la tierra. Es una manera de hacer presente este espacio en que habitamos hombres y mujeres. El carrizo también simboliza nuestra columna vertebral, nuestro eje electromagnético, que crea la unificación entre el espacio sideral con el terrenal, desde nuestra materia corpórea. Por lo tanto, en este año no hay que dejar de tener presente y muy claro el papel que tenemos en esta vida que nos han prestado. Esta invitación del tiempo es para que hagamos conciencia de que somos parte integral de una dualidad, ya que por medio de nosotros se hace presente y vive el Padre Cielo y la Madre Tierra. Nuestro cuerpo es manifestación de la tierra y nuestro espíritu es manifestación de Ipal Nemoayi, que es el dador de vida y movimiento. Este año, Matlaguan Ome está regido por Tepeyotli, el corazón de la montaña. Tepeyotli es Tezcatipoca, vestido con las pieles de ocelote y porta las púas del autosacrificio. Si lo interpretamos con la forma poética y simbólica que siempre caracterizó a nuestros ancestros, diremos que el ocelote es la presencia del cielo en la tierra porque su piel asemeja el cielo estrellado. Es el cielo puesto y caminando sobre la piel de la Madre Tierra. El cielo es la armonía absoluta y la presencia viva de la dualidad, ya que la oscuridad y la luz se complementan para crear un paisaje armónico lleno de vida, color y movimiento. El ocelote nos hace recordar la fuerza del espíritu y sobre todo la introspección. Este animal siempre camina solo por el monte, como si estuviera en búsqueda de sí mismo y es por esta razón que de él emerge Tezcatipoca, el espejo humeante, símbolo del autoconocimiento y de la autoobservación tan necesaria para crecer como personas. Lleva las púas del autosacrificio que no son más que la lucha con uno mismo para vencer las pasiones humanas, como la pereza, la vanidad, la avaricia o la lujuria. También el Tezcatipoca nos invita a recordar que todo lo que percibimos forma parte de nosotros. Si percibimos un árbol en parte nuestra o si percibimos un ave de parte de nosotros y percibimos un defecto de los demás es porque también es parte de nosotros. Este año requiere de nosotros mucha introspección y hermandad, darnos cuenta que somos lo mismo y que estamos relacionados con todo lo que nos rodea, haciendo conciencia de que si destruyo o altero lo que me rodea, también me destruyo a mí mismo. Y por el contrario, si hago que mi persona sea un instrumento de hermandad, estaremos unificando en armonía y experimentaremos paz, felicidad y amor incondicional. En resumen, este periodo que comienza es la conclusión de un ciclo en el que nos preparamos para dar un gran salto hacia la luz, que emana de Tlahuizcalpantecutli, el gemelo de Quetzalcóatl. Es tiempo de conectarnos con la sabiduría que nos indique hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Es un tiempo que nos ofrece grandes oportunidades de crecimiento.